¡Hola! Soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 204 de Dr. Stone. Y la verdad es que este capítulo me pareció muy interesante, ya que sí, a diferencia de en algunas otras ocasiones, esta vez no es una nueva waifu la que aparece, sino que se trata de un nuevo juzbando. Pero muy bien, después de esta intro, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y muy bien, como recordaremos, en el capítulo pasado nos quedamos en donde habían lanzado un misil a la presa, por lo que sí, como se esperaba de este, logró ensestar en el objetivo, logrando de esta manera que todos puedan cruzar por el canal de Suez. Además de revelarnos el nombre del episodio, el cual se trata de El Universo Está Escrito en Lenguaje Matemático. Pero muy bien, ahora sí, continuando con el episodio, vemos cómo es que Kohaku pregunta la razón por la cual van a ir a la India, ya que incluso anteriormente ella simplemente pensaba que se llamaba La Ciudad de las Matemáticas. A lo que Ryusui contesta de una manera algo ambigua, refiriéndose precisamente a la frase que es el nombre del episodio, o sea, El Universo Está Escrito en Lenguaje Matemático. Además de revelarnos que esta frase fue dicha precisamente por Galileo Galilei, así que si a alguno se la hacía conocida, bueno, pues ya sabe quién la dijo. De igual forma, él nos comenta que ellos van a buscar la sabiduría de la humanidad misma, o sea, el lenguaje del universo. Y a pesar de que nadie entendió lo que dijo Ryusui en este punto, ahora sí nos explica de lo que realmente está hablando, ya que se nos dice que a pesar de que ellos pudieron ajustar el misil manualmente, por otro lado, hablando del cohete, ellos no van a poder hacer lo mismo, ya que necesitan hacer un cálculo de órbita perfecto. Tanto así que se nos dice que ni siquiera el mismo Senku puede hacerlo, ya que este nos menciona que lo que ha ido haciendo todo este tiempo es un cálculo aproximado. Pero a diferencia de esto, en el cálculo de la órbita, si una sola decimal es diferente o está mal, cada uno de los que van en el cohete van a morir. Incluso mencionándonos que el perímetro que calcula la NASA es de aproximadamente unos 15 decimales. Y para culminar con toda esta explicación, se nos dice que la razón precisa por la que van a la India es porque la educación matemática de esta es genial. Tanto así que ellos se aprenden de memoria las multiplicaciones de dos dígitos. A lo que me refiero con esto es que mientras nosotros nos aprendemos hasta la tabla del 9, ellos se aprenden hasta la del 99. Lo que sin duda alguna es realmente impresionante. Pero muy bien, una vez dicho esto, Ryusui como siempre nos dice que desea estabilidad. Y que en el pasado el conglomerado Nanami había creado una universidad en la India para los extranjeros con talento. Revelándonos de esta manera que precisamente lo que van a ir a buscar es algún estudiante o profesor de una universidad para que pueda hacer buenos cálculos. Tanto así que los cálculos más absurdos van a ser elaborados en segundos por ellos. Y de esta manera es como Ryusui nos dice que precisamente a la persona a la que él quiere despetrificar es a Sai. Al escuchar este nombre, Chelsea nos menciona que esta es una persona muy famosa en la India. De igual forma, Ryusui continuando con su explicación nos dice que él es alguien que cuenta con el cerebro de un millón de personas. Exactamente hablando de un genio matemático. Pero ahora sí, una vez que el nuevo Perseo ha llegado a la India, se nos dice algo muy importante que es precisamente la fecha en la que ahora se localizan. En este caso, el 1 de octubre de 1750. Pero muy bien, como siempre, una vez que llegan a la India, en vez de dedicarse a buscar al matemático que quieren, primero que nada van a juntar algunas especias para hacer algo de comida. En este caso se trata del curry. Algo que me pareció muy gracioso y que siempre me gusta de estos momentos es que, por ejemplo, esta es la primera vez que Chrome come el curry. Por lo que claramente le parece una comida muy picante. Por otra parte, algo muy interesante de todo esto es que mientras se encuentran comiendo, Kohaku nos menciona el hecho de que si ellos hubieran tenido que esperar un año por combustible, ella terminaría teniendo la misma edad que su hermana Ruri. Porque claramente ahora ella se encuentra petrificada. Además, otra cosa muy importante que se nos menciona es que Suika se encuentra muy preocupada debido a que piensa que tanto Ruri como los demás podrían haberse roto con el tiempo, debido a todos los cambios de clima por los que pasaron. Pero Kohaku, al ver su preocupación, le dice a Suika que no hay de qué preocuparse, ya que si se trata de Ruri, seguramente ella fue capaz de hacer un plan con el cual todos pudieran encontrarse seguros. Y de cierta forma, Kohaku tiene razón, ya que anteriormente pudimos ver cómo es que ellos reaccionaron a la luz petrificadora. Y sí, exactamente tan pronto como esta se vio, Ruri y su padre hicieron que todos se pusieran en una posición con la cual fuera más difícil romper sus estatuas, para así mantenerse seguros hasta que el grupo de Senku llegara a despetrificarlos. Por lo que sin duda la confianza que Kohaku tiene en Ruri no fue defraudada. Por otra parte, a pesar de que Krom también dice tenerle mucha confianza a Ruri, se nos dice que realmente la razón por la que él confía en él es otra, en este caso el hecho de que ella le gusta. Pero muy bien, ahora sí, una vez que termina toda esta plática sentimental, pasamos a la excavación, en donde por fin comienzan a buscar la estatua de Sai, demostrándonos cómo es que Ryusui realmente conoce muy bien a esta persona, ya que nos comenta que la petrificación sucedió más o menos a las 9.30 en la India, por lo que en ese tiempo probablemente Sai hubiera buscado un lugar que tuviera buena señal para su laptop, y en donde pudiera encontrarse solo. Por lo que seguramente cuando sucedió la petrificación, él se encontraba en el techo de la escuela. Y con esta información rápidamente Chelsea y Senku se unen para realizar los cálculos correspondientes sobre la nueva localización de esta estatua. Además de que se nos dice que probablemente sabiendo esto podrán encontrar algunas otras estatuas. Y claramente tan pronto como estos entran en acción nadie puede seguirles el paso, pero sin ninguna demora logran encontrarlo. Aunque algo que me pareció muy gracioso es que sí directamente lo encuentran junto con otras estatuas, pero están haciendo una pose algo extraña. Básicamente haciendo referencia a algunos dioses de la India o más o menos eso supongo. Pero muy bien, tan pronto como van a buscar el líquido despetrificador para esta estatua, Gen y algunos otros nos comentan acerca de si esta persona podría ser algo extraño como algunas otras que han revivido. Debido a que claramente al tratarse de un genio matemático podría resultar tener ego o algo por el estilo. Pero para sorpresa de todos, tan pronto como Sai se despetrifica, él rápidamente va con Gen y los demás para agradecerles por haberlo salvado. A lo que claramente al ver su reacción, Gen nos comenta que parece ser una persona bastante normal. Pero esto rápidamente se rompe debido a que Sai voltea a ver a Ryusui y tan pronto como lo ve, él comienza a gritar desesperadamente. Tanto así que sale huyendo rápidamente del lugar. De esta manera es como Kohaku al ser la única del equipo de fuerza que se encuentra con ellos, rápidamente sale a alcanzar a Sai. Y claramente sin ningún inconveniente logra atraparlo. Y de esta forma es como Ryusui nos revela por fin que el nombre completo de esta persona es Nanami Sai. Revelándonos que precisamente el genio matemático con un cerebro de un millón de personas es el hermano de Ryusui. Terminando de esta forma el capítulo. Pero muy bien, ahora sí vamos a comenzar con el análisis. Primero que nada quiero comentar algo muy importante debido a que estuve viendo que cuando salieron los spoilers de este capítulo, muchas personas comentaron que esto de cierta forma es un guionazo. Y en mi opinión creo que esto no es así. Tal vez sí sea algo conveniente, pero hasta ahí. Esto lo digo por varias razones. Primero que nada, antes de esto no se nos había revelado el por qué habían marcado la ciudad de las matemáticas como tal. O sea que ni siquiera sabíamos que el objetivo era traer a un científico de aquí. Un dato muy importante antes de continuar es que en algunos directos que hicimos de Dr. Stone nosotros habíamos teorizado sobre esto. Por lo que sí, teoría confirmada. Pero bueno, ahora sí regresando con el tema. Otro de los puntos más importantes es el por qué Ryusui no lo había mencionado antes. Y esto para empezar es bastante simple, ya que no había tenido la necesidad de decirlo. Además, a pesar de haber visto algunos recuerdos del pasado de Ryusui, parece ser que Sai realmente no lo aprecia. Por lo que tendría sentido que él desde muy temprana edad querría haber salido de ahí. Por otra parte, algo muy importante también respecto a esto, es que se nos comenta que Sai tiene rasgos hindús y japoneses. Por lo que es probable que Ryusui y Sai sean medios hermanos. Lo que ayudaría más a que su relación no sea tan buena. Pero bueno, pasando con otro punto también relacionado con esto, es el hecho de que al parecer Minami no pudo participar aquí. Y creo que esa es una de las razones más importantes por las que decidieron que Sai sería hermano de Ryusui. Debido a que ella, como sabemos, era una de las más importantes para poder localizar a una persona con las mejores habilidades. Y en este caso, al estar petrificada, creo que necesitaban de alguien más quien pudiera identificar a un buen matemático. Y creo que esa es precisamente la razón por la que decidieron que Sai sería hermano de Ryusui para que no tuviera tantos problemas con localizar a alguien. Pero muy bien, ahora sí vamos a hablar con respecto a lo que espero del personaje. Primero que nada, con respecto al ser el hermano de Ryusui. Ya que de cierta forma tendría que tener algunas similitudes con este. Por un lado, algo importante que sabemos sobre él es que Ryusui respeta mucho a las chicas. Y podría ser que incluso este mismo personaje, refiriéndonos a Sai, tenga de cierta forma una personalidad parecida en este aspecto. Como por ejemplo el caso de que él se trate de alguna especie de casa nova o algo por el estilo. Y sí, a pesar de que ya interactuó un poco con Kohaku, creo que no se encontraba bien como para demostrarnos como realmente se portaría con una chica. Debido a que en este punto pues trataba de escapar y no le importaba nada más. Por lo que sin duda faltaría ver más acerca de su comportamiento. Otro punto muy importante de acuerdo a lo que nos podría mostrar este personaje es que él tiene un intelecto matemático superior al de Senku. Lo cual nos podría traer situaciones bastante divertidas. Además de que tal vez este mismo podría utilizar esta habilidad para hacer deducciones matemáticas sobre cualquier cosa. Hasta el punto de tal vez encontrarse a un nivel similar al de Gen. Esta idea la saqué de una serie llamada El Matemático. Pero bueno, de esta forma ponemos fin al video. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejarme en los comentarios qué esperan respecto a Sai y qué teorías tienen sobre este. Además de decirme quién es su hermano favorito. ¿Es Ryusui o Sai? Mi respuesta a esto es que me quedo con el rubio oxigenado. Y recuerden que si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de este. Y ahora sí, antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!